Mi nombre es conmigo, le llamo El Astillo, y hoy les voy a dar una pequeña información sobre la región orinoquía. Departamentos Arauca, Casanare, Meta y Bichada, actividades económicas, 1. Petróleo, 2. Ganaderil, 3. Energía ebónica. Y también a las personas de allá se les suelen llamar llaneros, deporte, coleo, música, joropo, traje, oriquiliqui, gastronomía, manuma, ayaca y tamara. Muchas gracias por su atención y nos contigo leemos las frías. Nos vemos en la próxima.